de acá es que sepan cómo configurar su sistema operativo del android le sale este pantallazo acá señalamos el android que quieren instalar y dónde lo quieren instalar entonces la ruta donde va a quedar instalado el sdk es esta ruta donde va a estar en las variables locales de app data va a quedar instalado en mi ruta si yo acá ya le haría next y él me empieza a jalar estas instalaciones del sdk pues vamos a hacer la instalación después de que él me empieza a instalar mi android este de acá